Oración del día Dios nos da todo, pero también tiene las reglas puestas, muchas veces tenemos que cuidar nuestro corazón y no dejarnos engañar del enemigo dejando hacer cosas que no están correctas, dice su palabra en Proverbio capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida A veces los deseos carnales nos pueden llevar a hacer cosas que no son correctas ante Dios, hoy en día llamamos incluso alguna de ellas por ejemplo amigo con derecho, el vivir con una persona porque no sabemos el tiempo, yo fracasé, pero si aprendemos a creer en Dios, Dios va a poner cosas buenas en nuestras vidas Las personas que hayamos escogido para hacer en nuestras vidas, oremos cada día con ellas para que aprendamos a hacer bien las cosas, no permitamos que el enemigo siga tomando control de nuestras vidas El matrimonio es algo bonito, es algo especial, vamos a cuidarlo lo que lo tenemos y lo que todavía estamos fallando de alguna manera, cuidémonos No lo dejemos llevar, no lo dejemos llevar porque no, porque he fracasado y nos pasaremos la vida entera cambiando de personas en nuestras vidas sin tomar la decisión y hacer bien las cosas Vamos a hacer bien, vamos a dejar de estar haciendo lo que el mundo quiere llevarnos a hacer El mundo nos quiere mentir, hoy en día incluso firmamos papeles diciendo que supuestamente es una unión libre y así lo podemos llamar con tantos nombres Amigos con derecho, unión libre, vamos a hacer bien, el Señor quiere que nosotros hagamos bien las cosas Vamos a orar en el día de hoy, Señor Dios Todopoderoso, bendice Señor a las parejas Bendíjese a los matrimonios, a sus familias, cuantos no son los que ya tienen hijos y todavía no toman la decisión de empezar a vivir una vida en Cristo al 100% Vamos a hacerlo bien, vamos a hacer bien las cosas Vamos a pedirle a Dios que nos siga guiando y que no sigamos pensando en que vamos a fracasar nuevamente Señor protege a los hijos, protege a las esposas, a los esposos, protege a la familia Señor bendícenos Señor, ya tú nos has dado la fuerza, vamos a poner nuestra voluntad al 100% para que esto resulte Somos nosotros que tenemos que poner nuestra voluntad porque ya Dios tiene el deseo de que las cosas vayan bien en nuestras vidas Permite que en el día de hoy sea un día de bendición Bendice a los que todavía no te han conocido para que hoy tengan ese encuentro maravilloso contigo, Jesucristo Gracias por levantarnos, gracias por regalarnos este día Y gracias porque yo sé que será un día de bendición y de cosas buenas Vamos a hacer lo que tú quieres, Señor Todo esto, Señor, lo presentamos en el nombre de tu Hijo maravilloso, Jesucristo, nuestro Rey y Salvador Y el pueblo de, el Señor dice, Amén 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 Amén